Familia Soledad, muchísimas gracias por continuar con nosotros y ahora llegó el momento de presentarles a una Miss espectacular. Aparte de Mariela, tenemos hoy de visita a una Miss que se nos va a ir muy pronto a Polonia a representarnos a nosotros los nicaragüenses. La carita se le va a hacer muy conocida, pero hoy se la vamos a presentar también para que a usted le brinde todo el apoyo rumbo a este certamen internacional. Una bienvenida, Katherine Burgos, Miss Supernational Nicaragua 2023. Casi se me sale el 2023. 2023, ahorita que estamos hablando un poquito, muchísimas gracias por recibirme aquí en esta casa, que vos sabes que siempre me siento comodísima con vos y con todos los del equipo. Katherine Burgos, mira, yo me sentí muy contento cuando te designaron como la nueva embajadora del Miss Supernational Nicaragua 2023. Contame, ¿cómo ha sido tu experiencia hasta el momento? Pues realmente hasta el momento ha sido bastante fuerte, porque hemos ido taco a taco, porque si bien tenemos bastante tiempo, queremos hacerlo muy bien, queremos aprovechar todo el tiempo que tenemos para prepararnos, para estar todo, pero realmente yo me siento súper feliz, porque he sentido mucho el apoyo de la gente, la gente está muy contenta con la decisión y yo también, entonces yo estoy dispuesta a darlo todo. Ahorita que vayamos a Polonia, que no están ahorita, pero sí, yo estoy dispuesta a darlo todo ahorita que vayamos. Mira, fuiste una de las revelaciones en el Miss Nicaragua 2022, que te posicionaste como favorita y llegaste a ser primera finalista. Contame, ¿son la misma organización o es diferente? Porque muchas personas se preguntan a través de las redes sociales si seguís trabajando con la organización Miss Nicaragua. Ok, yo sigo siendo primera finalista de Miss Nicaragua, eso siempre lo voy a tener de aquí hasta que me muera. O sea, ese es un mérito que yo tengo y lo voy a tener siempre, pero realmente el Miss Supranational es una organización aparte, entonces lo que hay ahí es como un acuerdo, una colaboración. Hay una petición en la que me designaron, se pidió permiso debido y me lo dieron. Doña Karen me dio el permiso para estar representando a Nicaragua en Polonia y todos estamos contentos. Me encanta. Katherine, ¿cómo te estás preparando? Justamente ahorita estamos recibiendo clases de pasarela, voz y dicción. Te escuché un inglés espectacular a través de la plataforma de Miss Supranational, así que contame, ¿cómo te estás preparando? Justamente ahorita estamos recibiendo clases de pasarela, obviamente, estamos con el entrenador, con mi nutricionista y también yo tengo mis propios métodos para prepararnos. ¿Verdad? Ustedes saben que yo soy actriz, entonces yo tengo acá mis profesores que me ayudan también un poquito y también estamos preparando con nuestro proyecto social ya pronto. Vamos a decir que ya algunos de ustedes ya lo conocen porque es algo que he venido trabajando, pero lo vamos a seguir anunciando para, oficialmente lo vamos a anunciar pronto. Miss Supranational es uno de los concursos más importantes, uno de los cinco concursos más importantes a nivel internacional. ¿Cómo destacarías a Nicaragua en este concurso que muy pocas veces ha tenido representación de las candidatas nicaragüenses? Yo destacaría que Nicaragua es un país lleno de talento, lleno de mucho potencial. Yo ocuparía esta oportunidad para mostrar que a pesar que somos un país pequeño, que venimos de Centroamérica y que usualmente la gente no nos ve, tenemos muchísimo por dar. Entonces yo a eso voy, a decir, hola, soy Nicaragua, existo y soy importante. Aquí vengo. Sí, aquí voy. Katherine Burgos, contame, ¿cómo las personas a través de las redes sociales te pueden apoyar en esta travesía rumbo a Polonia? Claro que sí, nosotros ahorita tenemos una dinámica que es con el Supranational Internacional que ellos están constantemente subiendo contenido a sus redes. Entonces, obviamente, ustedes tienen que mostrar todo su apoyo en los comentarios, en los likes y compartiendo, diciendo que aman a Nicaragua como yo la amo también, apoyándome ahorita en las redes. Porque hay muchas cosas que se vienen. Han estado subiendo poco a poco, pero se viene más. Y también apoyándonos en nuestra página oficial de Facebook, que recién está, recién abierta. Entonces ahí hay que crear nuestra comunidad ahí también, para que crezca bonito también. Tengo una curiosidad, Katherine Burgos. Coméntanos muy, muy a profundidad. ¿Ya tienen fecha para este certamen internacional? Mira, tenemos como aproximados. No tenemos fecha exacta todavía porque falta bastante. Incluso todavía hay muchas candidatas de otros países que no han sido seleccionadas o designadas. Pero aproximadamente este certamen es como para junio, julio. Entonces, para esa fecha, esperen que me esté yendo. Todavía no es confirmado, pero puede ser. Ser Miss, más allá de tener un rostro bonito y una carita bonita, que es lo mismo. Te cuento que muchísimas personas a través de las redes sociales se preguntan, ¿cuál es tu causa social que estás apoyando actualmente? Ahorita, como te comentaba, pronto vamos a estar diciendo cuál va a ser mi proyecto. Pero muchos ya saben que yo siempre he estado trabajando con niños. Entonces yo doy clases. Yo daba clases de teatro gratis en un colegio público. Entonces ya para no contarles mucho, eso más o menos va a ir por ahí, similar. Porque eso ha sido lo que yo hago. Yo soy actriz. Entonces me gusta compartir esto y me parece que es una oportunidad muy bonita para educar a los niños. Me encanta. No me cabe la menor duda que vas a hacer un excelente trabajo de representar a Nicaragua en Polonia próximamente. Gracias por habernos acompañado, Katherine Burgos. Para nosotros es un placer que nos acompañes y ver cómo las Mises, por supuesto, vienen a Cabos TV, porque somos el canal oficial de las Mises. Gracias por habernos acompañado. Para ir terminando, ¿cómo aparece? En redes sociales. Me pueden seguir como Katherine Burgos R guión bajo en todas mis redes sociales. Perfecto, Katherine. Muchísimas gracias. Gracias por estar aquí y te esperamos próximamente para que nos des más detalles sobre tu preparación nacional para ir a un internacional. Llegó el momento de irnos al otro lado de estudio porque Osman Flores y Alejandra nos tienen excelentes noticias. Adelante.